El candidato a presidente municipal de Isla Mujeres por la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, Faustino Huicap, anunció que le cobrarán a Benito Juárez los casi 20 millones de pesos que debe a Isla Mujeres por el uso de relleno sanitario, con el cual se instalarán contenedores en las colonias, se comprarán vehículos y equipo para la recolecta y el procesamiento de la basura. Dijo que se aplicará un nuevo plan de manejo de la basura en el centro de transferencia que existe en la parte insular para evitar la acumulación excesiva de los desechos durante días y que estos se encuentran al aire libre. Ya luego más relajado, el aspirante mencionó que deben tener limpia la casa y generar conciencia en la ciudadanía para que la gente no utilice los terrenos baldíos ni las calles como basurero. Quien mejor debería reconocer también las cosas buenas que se han logrado en la insula, sobre todo en el tema de seguridad.